Argaron, a la punta abierto salió el número 9 con pequeña ventaja sobre el 6, cerca viene el número 8, también cerca abierto está el 15, más atrás contra los palos avanza el 5, luego 12, 13 y 10, se formaliza la competencia en los 1000, abierto pasó a la punta el número 8, pequeña ventaja sobre el 6 que corre por dentro, a un cuerpo insiste abierto el 15, a medio cuerpo de este queda el 9, a dos cuerpos por fuera viene el 13 por dentro, pasa el 5, más atrás están el 4 y el 10, recorriendo los 700 finales con el 8 en la punta de la carrera, pescuezo de ventaja sobre el número 9 que lo viene encimando, por dentro avanza el 6, abierto el 15, más abierto el 13, se arrima el 10, se arrima el 5 a la recta final, 9 con ventaja sobre 15 por fuera, avanza el número 13 por dentro del 6, abierto viene el 10, más atrás el 5, faltando ahora 300 metros para el disco, 9 todavía con ventaja sobre 13, insiste, más abierto el número 10, luego está el 15, desde el fondo viene el 4 y más atrás el 12, faltando 120 metros para el disco, 9 todavía con ventaja sobre el 13, ha abierto el 10, faltan 100 metros para el disco, 9 todavía con ventaja sobre 13, 10, pocos metros, 9 con ventaja, van a recorrer el disco, 9, 13, 10, en los 3 primeros puestos. Gracias.